Fuimos uno de los primeros medios que le dimos su espacio como artista individual, como artista en particular y no por ahí esta conjunción que se había hecho en su momento, esa versión remixada, podemos llamarlo de una manera, del tema Prum. En el mes de septiembre fue la tapa de la revista Norte Show, que es la revista que tiene la radio y fue tapa en septiembre del año pasado. Si tenemos la posibilidad nuevamente, porque sé que muy pronto se está visitando la Argentina y lo tenemos del otro lado del teléfono, en comunicación directa desde Puerto Rico, le doy la bienvenida nuevamente en el aire de Signos FM de la 92.5 a nuestro queridísimo Coscuyuela, le doy muy buenas tardes. A Coscuyuela, al aire de Signos FM, Coscuyuela, Marcelo te habla, muy buenas tardes. Dímelo Marcelo, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes para vos. Contame un poco, nosotros como estaba contándole recién a la audiencia, el año pasado tuvimos la posibilidad de charlar juntos por el mes de julio, agosto más o menos, y ser uno de los primeros medios argentinos de darte la posibilidad de charlar con el público que empezó a aprenderse en tu música con el éxito que es Prum. Y hoy te tenemos de vuelta en el aire de la radio, contanos un poco, te estás por venir a la Argentina, contame un poco, digamos, qué se viene de Coscuyuela. Estamos bien contentos, estamos bien entusiasmados, que estamos en Argentina el jueves 12 de mayo, estamos en Palmero, en Groove. Mano, bien contento, mi primer viaje a Argentina, la primera vez que Dios me da la oportunidad y la gente después de Argentina, obviamente, de ir a conocerlos allá y pues darles un concierto que para mí es más que una oportunidad, es una bendición. Y, mano, bien contento, de verdad, trabajando en el disco, viajando, acabamos de llegar a la hora de Perú, estamos haciendo el mundo entero, antes de Perú estábamos en Canadá, después de Argentina hemos ido a España, y aquí en Puerto Rico, pues trabajando duro lo que es el disco nuevo, trabajando súper fuerte y, mano, como te digo, súper motivado, de verdad, lo que voy a llegar ya a Argentina a conocerlo a todos ustedes. Bien, contame un poco de este disco nuevo que me acabas de decir, si no tengo mala información y tengo la duda, ¿se llama El Niño, el nuevo disco? Sí, el disco se llama El Niño, es un disco que te puedo decir que con la oportunidad que tuvimos el año pasado de viajar el mundo, bueno, como te digo, cada vez que uno pisa en un país distinto uno conoce gente nueva y uno coge nuevas culturas, uno coge nuevas raíces y ya pues el primer disco uno puede decir que es como un experimento, el disco del Príncipe que es donde están los palos de Yo No Sé Bailar, los palos de Humo, de Perú, pues, bueno, es como un experimento, porque ahí tú sabes en qué país funciona, qué tema y cómo, qué es lo que le gusta a los chileros, qué es lo que le gusta a los colombianos, y ya pues este segundo disco, pues, es algo, pues, más mundial, es un coscuchera más maduro y es otra cosa, es bien musical y bien variado. ¿Alguna sorpresa, algo va a haber sobre el escenario del group? Muchas sorpresas, muchas sorpresas, muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas grandes, este, hermano, te puedo decir que, que la gente sabe ya los shows de Coscu, son unos shows bien, bien, de mucha energía, este, nosotros, lo de nosotros es prender la tarima en fuego, ¿me entiendes? Que, si Dios quiere, pues, pues, vamos a matar la liga bien duro, este, espera a todo el mundo ahí, así que ya tú sabes, a la encina, todo el mundo ready, que vamos a estar en Groove el 12, súper pompeado, súper motivado, y ahora hasta aquí ya están en la calle, y ahora está todo el mundo comprando taquillas, que también es una motivación que me da mano, este, toda esa gente que en el Twitter le pone, mire, ya tengo mi taquilla para ver a Coscu, este, un saludo a toda esa gente de Argentina, mano, y toda esa gente que siempre está apoyando de una manera u otra, de verdad. Por supuesto. Hablando justo de redes sociales, si la gente tiene ganas y todavía no se contactó por las redes sociales con vos, ¿cómo te, cómo te ubica? Bueno, ahora, ahora mismo, eh, lo que tengo es el Twitter, eh, Facebook, pues, no lo uso porque, pues, tú sabes que hay un montón de Facebook falsos y ya me han falsificado la cuenta quinientas veces, pero estamos en Twitter, twitter.com, este, slash, CoscuElPríncipe, ese es el Twitter mío, CoscuElPríncipe, es el único que tengo. Bien. Y por ahí me comunico con todo el mundo, estamos ahí, estamos en rockwella.com, que todo el mundo sabe que, pues, es la disquera mía. Y, mano, estamos para todo el mundo, de verdad. Bien, bien. Por último, Coscu, te voy a pedir que te presentes y le dejes un saludo a toda la gente que te sigue por Signos FM y que, por supuesto, el 12 de mayo estaremos en primera fila haciéndote todo el aguante en Groove. Ey, si ya tú sabes, papi, CoscuElPríncipe, 12 de marzo, todos los caminos conducen a Groove. Vamos al, ah, perdón, 12 de mayo, que era la mía y que era el marzo. Este, estamos el 12 de mayo en Groove, ya tú sabes, estás ahí escuchando lo que es Signos FM, aquí estamos los mejores nada más, CoscuElPríncipe, los quiero un montón, que tengan un feliz día y bendiciones, papi. Les quiero un montón, cualquier cosita me llama, que estamos ready. Por supuesto, estamos en contacto, muchísimas, pero muchísimas gracias, Coscu, a todo tu equipo de laburo y a Vicky Roa por el excelente trabajo que está haciendo con tu primera llegada a la Argentina. Gracias, papi, gracias, bendiciones, gracias. Un fuerte abrazo para vos, eh. Un fuerte abrazo, papá. Y le repito a toda la gente, sí, el 12 de mayo se presenta en Groove el Príncipe del Hip Hop y de la Música Urbana de Puerto Rico, eh. Para el que quiere las entradas en venta, están en el mismo Groove, eh. El ex Metrópolis, eh, Avenida Santa Fe, 4389 Groove, sí, y si no, por Tiquetec, en el 52377200, sí. Y le cuento a toda la gente, uno de los artistas urbanos más importantes y exitosos que tuvo, el 2009, el 2010 y lo que va del 2011. Bien, señor. Vio, 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 ahí estuvimos internacionales el día de hoy, eh, y la verdad que, que muy bueno, Cojullera, ya es la segunda vez que tengo la posibilidad de entrevistarlo, como lo dije al principio, eh, fuimos uno de los primeros que le dimos el espacio que corresponde en esta radio, y hoy nuevamente, para mí, es una felicidad inmensa, 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 que, eh, me llamen y me digan, Marcelo, tal hora, Cojullera, está a tu disposición, y la verdad que eso está, está muy bueno. Y el 12 de mayo estaremos en Groove, ahí, eh, conociéndolo en persona. Lo que está muy bueno es que haya retribución de atenciones, ¿no es cierto? Por supuesto. Y eso es lo que me parece meritorio de todo esto. ¿Te parece que escuchemos algo, Cojullera? Y bueno, dale. Mejor vamos a ir con... Latinoamericano, así que defendamos lo nuestro, lo recibe. Por supuesto. Vamos a ir con Prum, que es el tema más conocido de él. Lore, así, Inés, y toda la gente que no conoce Cojullera, conoce el éxito, el éxito número uno que tiene este gran artista, Cojullera. Prum, así suena, dale. Mami, yo te he visto, tú llegas a la disco junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa na', tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer na'. Prum, si lo pillo por la calle, dice, prum, si lo pillo por la disco, dice, prum, si lo pillo por el área, dice, prum, 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 prum. El jefe de la tribu, desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques. Que tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un frasco, pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, lo, lo, loco crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, pa'l gato tuyo. Rap, papá, papá, y no se ponga bruto, tú sabes como brego, tú sabes que no juego na' na'. Si lo pillo por la calle, dice, prum, si lo pillo por la disco, dice, prum, si lo pillo por el área, dice, prum, 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 prum. Si lo pillo por la calle, dice, prum, si lo pillo por la disco, dice, prum, si lo pillo por el área, dice, prum, 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 prum. Están rodeando con la fomber, el guaynabito, pero sigo on, del duro en la calle, sin dar a los dumbbell, mi nombre sí que pesa. Yo soy el príncipe y tú la princesa, y el gato tuyo pasa donde eres, sale, me temo bueno y sano, mami, te lo pillo entrechano, y el party se le va a acabar temprano. Tú sabes como soy contigo, así que suave conmigo, mami, se pone bruto, la saco y te lo fumigo. Prum, 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 prum Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice It's the rock way like it, baby Yo Jaime El Cerebro El Mueca DJ Blas El Artesano Eko La verdadera y única Alma Secreta Lele A mí no me escriben las canciones Esos es ustedes It's a white lion, baby Tú sabes que nosotros somos los mejores Bro Bro, you know me El Príncipe I appreciate it